Ana Cecilia Jucar de la Unión de Presos y Presas Políticas dio a conocer que en el país no se puede hablar de elecciones, ya que no hay condiciones y tampoco han liberado a los presos políticos. Nosotros estamos absolutamente en contra de iniciar un proceso o de participar en un proceso electorero en las condiciones que estamos actualmente, porque no vamos a votar por teléfono, tenemos que salir a la calle, tenemos que hacer campaña. En este país no hay condiciones para eso. Tenemos muchos hermanos todavía presos políticos, que siempre insistimos, no deben haber presos políticos, no debe haber ni uno solo, ni uno. Ninguna persona debe estar presa por pensar y no va a ir a elecciones cuando a la gente se le mete presa por su pensamiento político, por su accionar ciudadano, porque son acciones ciudadanas perfectamente lícitas por las que a la gente se le ha apresado. Entonces nuestra postura es que en fecha o fuera de fecha nosotros no podemos aceptar. Y se ha dicho, pues nosotros hacemos el esfuerzo de unidad, de participar, de aliarnos con otras organizaciones de víctimas, con otras organizaciones civiles, con otras organizaciones políticas, estamos dentro de la coalición. Sin embargo, no vemos la coalición. Y se ha dicho, pues, aunque alguna gente no lo crea así, que no es una acción electorera. O sea, la coalición es para muchas otras cosas antes de. Y no vamos a ir sin condiciones. Donde vamos a ser reprimidos, donde vamos a ser muertos, donde... O sea, hay gente que tiene esa postura de que, bueno, vamos, pase lo que pase, después defendemos el voto. Están haciendo malos cálculos. Porque los que salimos a la calle en abril y los que seguimos en la calle después de abril no estamos dispuestos... O sea, estamos dispuestos a luchar por la libertad, por la patria, pero no estamos dispuestos de ir a lo tonto, a lo que ya se sabe, a las crónicas de una muerte anunciada. No estamos dispuestos. Y si algunos están calculando por ahí, pues están calculando mal. Este 2021 está previsto a realizarse los comicios electorales. Noticias 12, Darlen Tellez.